¿Qué es la situación política y económica del país? Yo lo conozco hace 20 años por Intendente de la Carlota, yo cuando trabajé en la mañana de ahí tenía un vínculo. Bueno, le conté la situación de la biblioteca y él dijo, te consigo el dinero y cumplió entre todos. Y también estamos esperando que salga un subsidio de 18 mil pesos del Senado de la Nación a través del senador nacional Carlos Caserio, que también nos hicieron presentar todos los papeles. Hemos pedido dos subsidios a la Agencia Córdoba Cultura. Uno seguro va a salir porque es de 30 mil pesos del programa Córdoba LEEP, que es para todas las bibliotecas que están al día con su personalidad jurídica, con todas las rendiciones. Nosotros estamos al día. Eso tiene que salir teóricamente para fines de octubre, principios de noviembre. Y luego hemos pedido otro subsidio adicional a la Córdoba Cultura para reparar el edificio. Y a la legislatura, dos, a través de los legisladores Mariana Caserio y Adolfo Somoza, que eso está parado y me parece que eso no va a salir. Bien. Bueno, y estos que ya han recibido de 40 mil pesos, ¿hacia dónde fue destinado? A pagar deudas. Se van a destinar para pagar deudas. Hay tanto para pagar que la verdad que este miércoles vamos a decidir a que ya pagamos, pero con otro dinero que teníamos ya de gestionado o que habíamos conseguido, todo lo que debíamos de OCECAC, que es la obra social de la bibliotecaria de la gestión de años 2017 y 2018, que fuera de término, generaron intereses y la intervención de un abogado, que nos asustó mucho, casi 17 mil pesos, 16 mil 700. Que es mucha plata, pero bueno, tuvimos que pagarlo y hemos pagado dos meses nada más de este año, así que vamos a ver si presentamos un plan de pago para ingresar ahí. Igual que con la Nación ingresamos en la moratoria por los aportes previsionales, eso implica patear a 10 años en cotas toda la deuda que había, pero seguimos generando deuda porque no nos alcanzan los ingresos mensuales. Por más actividades que realicemos, que nos dejan 8 mil, 10 mil, el déficit es de casi 30 mil pesos, 25 mil pesos promedio, que ha crecido porque al aumentar los sueldos de la biblioteca, aumentan los aportes de jubilación, aportan todo, y la inflación también te va generando. Y una cuota de 100 pesos que ha quedado ya muy desactualizada, pero tampoco la podemos aumentar porque si la gente no se hace socia con 100 pesos, entonces no nos alcanza el trato. Entonces seguimos difundiendo que la gente se haga socia de la biblioteca, ¿cómo lo puede hacer? Acercándose a la biblioteca, llenando la ficha, trayendo su DNI nada más, y puede anotarse para pagar con tarjeta naranja, o se lleva el CBU de la cuenta corriente que tenemos en el Banco de Nación, y hace la transferencia, y es más fácil, lo hace por home banking y sin tener que moverse, hay mucha gente que quiere colaborar, pero no quiere caminar hasta la biblioteca, entonces yo ando siempre con cedulones, voy cobrando a gente que veo en el centro, y ando siempre con fichas también para asociar gente, pero necesitamos llegar a 500 para ser sustentable a la biblioteca. ¿En qué hora funciona la biblioteca? De 14.30 a 19.45, y queremos abrir a la mañana, esto ya hemos pedido, estamos gestionando una beca de algún, del gobierno nacional, provincial o municipal, para poder abrir a la mañana, la persona capacitada ya la tenemos, y eso significaría ampliar el servicio y sumar gente. ¡Gracias!